Hola, buenos días. Estoy viendo que me he vestido amarillo pollo total para el vídeo de hoy. Bueno, no veo mucho, ¿eh? Porque con el sol de cara y sin las gafas de sol, pero bueno, es un ratito que saco a los perros solo. En el perro vídeo de hoy, ¿vale? En el vídeo de paseando perros. ¿De qué va? Mira Jean-Luc, ¿dónde viene? Jean-Luc y Petit. Petit, 60 kilos, qué pesa. Bueno, ¿de qué va el vídeo? Mira, pues a veces sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues mira, porque a veces simplemente, o sea, un proyecto profesional, o dejar la pareja, o dejar los estudios y cambiar. Esto pasa, no nos enfademos. A veces dices, yo quiero ser psicólogo. Y empiezas y dices, pues no, pues no, yo me veo más como ingeniero de caminos. Pues capias, no pasa nada, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que a veces nos sentimos presionados, pues, por el entorno, por nosotros mismos. A veces tenemos un proyecto, ¿eh? Conozco a una persona que es encantadora y siempre está, pues tendría que, tendría que, tendría que y no pasa la acción. A veces hay personas que se quedan mirando qué hacen otros y, oh, es que este y este y este, y esto lo podría hacer yo, 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 pero no lo haces. Entonces, es importante poder pasar a acción y no vivir solo en ese momento, pues como que de fantasía, ¿no? De todo lo que podría hacer, todo lo que podría hacer. No, empieza a hacer, poquito a poquito. A veces hay personas que tienen miedo a equivocarse y no lo hacen porque así no se equivocan. Bueno, pues, si no empiezo o si no monto mi tienda de ropa que siempre me ha hecho ilusión, pues no puedo comprobar que me he equivocado o que estoy acertado tampoco. Entonces, ¿yo qué te diría? Empieza. Haz un plan. Ese sueño que tienes no lo descartes, ¿eh? O ese objetivo que tienes y todavía te ha hecho mucha ilusión, no lo descartes. Pero analiza bien. Transforma ese sueño en un objetivo. Haz un plan de trabajo. Investiga cómo se hace. Nunca va a ser un buen momento. Nunca, nunca, nunca. Yo, mi centro de psicología, lo abrí, bueno, lo abrimos Nuria y yo, entre la crisis en el 2008, 2008-2009. O sea, peor momento no podía haber hasta ahora. Hasta ahora. Y espérate, porque al paso que vamos, de aquí a una semana tenemos una plaga de las costas o algo así, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Un chiste que decía, una vez visto el spoiler del 2021, paso, que o sea, cancelo la suscripción, quiero pasar ya al 22, ¿eh? Entonces, nunca es un buen momento, nunca es un buen momento, pero si trabajas bien, si miras el contexto... Hace poco hablaba con una persona que quería montar un restaurante, digo, hombre, pues tú montas restaurante, pero ahora ya como están las cosas, prepara una cocina o prepara un servicio de llevar a domicilio, que te veis fantástico. Ahí tengo un picor de ojo. Y hay mucha gente, pues, que si llevas buena comida a domicilio, que solo tengan que calentar, pero que no, como... Mira, aquí a veces cogemos nachos, ¿eh? De un sitio, que están muy buenos, y cuando llegan a casa están, va, fatal. O sea, que cómonos en el sitio. Entonces, le hemos dado dos oportunidades, tres oportunidades, le vamos a dar una cuarta, a ver si calentándolos y tal. No, si yo estoy seguro de que esos nachos llegan bien, o sea, cada fin de semana hay nachos, o sea, cada fin de semana o cada dos semanas, ¿eh? Entonces, asegúrate de que el proceso esté bien. Y si trabajamos bien, perseveramos de manera inteligente, pues al final los proyectos acaban saliendo. Tampoco no hay que tener prisa, ¿eh? Porque las cosas muchas veces son de picar piedra. Y tienes que estar y darle, y darle, y darle, y darle, y perseverar, perseverar inteligentemente, no de manera obstinada. Cuidado, que viene. No de manera obstinada, sino inteligentemente y acaban saliendo, ¿sí? Entonces, hacer ese plan, no mires lo que hacen los otros, tú, con tu idea, con tu proyecto, persevera, persevera inteligentemente, sigue trabajando en ello. ¿Esa es lo que hace la croqueta? Espera, aquí, ¿dónde estás? Aquí. Persevera inteligentemente, sigue, que quien la persigue la consigue, adapta los cambios que necesites y no renuncies a ese sueño. Pero no te pierdas, no te pierdas en qué hacen otros, en si tuviera, si pudiera. No, da ese paso. A veces no tenemos apoyo, no pasa nada, búscalo fuera. Si no lo tienes dentro, búscalo fuera. Yo te puedo ayudar, ayudo a mucha gente a realizar sus sueños o sus proyectos, desde el nivel de planificación, ¿eh? Hasta, a ver, yo no hago el plan de empresa, pero yo tengo que hacer un plan de empresa, lo puedo supervisar. Busca, pues, gente que ha hecho algo parecido y casi que todo está inventado, ¿eh? Entonces, si quiero montar una cafetería especial y tal, pues mira que hacen el Costa, por ejemplo, ¿eh? En Londres o en Starbucks, en Estados Unidos, y puedes, a partir de ahí, modular tu servicio, inspirarte, hablar con otros emprendedores y sentirte, pues, más apoyado. Ya no estás solo en el desierto, ¿sí? A veces tu entorno no entiende lo que quieres hacer. No pasa nada, porque tiene una visión que a lo mejor no es la tuya y te darán consejos según su contexto, no seguro. Bueno, lo dejo aquí. Cualquier duda o pregunta, miradme un correo a tomasarroba.es. Si necesitáis esa pesiladeta al cul, ese pellizquito en el culete, pues, para arrancar, yo os lo doy y seguimos en contacto, ¿sí? ¿Vale? Venga, cuidados, un abrazo, chao, chao.